Las novedades en la nueva ITV que ya han entrado en vigor esta semana son desconocidas para la mayoría de los usuarios que estos días pasan la inspección en las provincias de Alicante y Valencia. Algo leí en la televisión, oí en la televisión, pero en profundidad no. ¿Como en principio ahora no le perjudica? No lo sé, ¿cuándo empieza? ¿El 10 de septiembre? A mí es que me tocaba pasar ahí la ITV y he venido solo por eso, no sabía nada. Sí que lo he ido, pero no sé las normas nuevas, no lo sé. ¿Le preocupa un poco que le pueda afectar o que le pueda costar más dinero? Dinero ya estamos acostumbrados, el problema es si sube las emisiones a los coches como el mío que ya tiene 22 años, ese es el problema. ¿Por qué tal? No, siempre cuando vengo a la ITV coincide con el cambio de filtro, de aceites y todo eso y haciendo una revisión también pre-ITV. Sí, bueno, consiste en poner un poco más estricta la cosa, ¿no? Bien, no está mal. Bueno, las pegas no las tienes en cuenta, tienes en cuenta la seguridad de los vehículos, sobre todo. No está mal, si cuesta algo más, pero se revisan mejor las cosas, todo está bien. Hay que reconocer que hay muchos vehículos circulando por ahí, que cuando uno los ve no están en condiciones ni mucho menos. No, 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 nada, nada. Si el vehículo está en condiciones y pasa todas las revisiones adecuadas que me indica el fabricante, el coche llega aquí en condiciones. Yo nunca he hecho nada de eso y siempre ha pasado a la primera. Yo cuando vine sí que vino mucha gente, pero yo no sabía nada de eso y yo siempre las he pasado bien de contaminación y todo. Lo que no sé es si ahora va a ser peor, o sea, van a meter más caña, eso yo no lo sé. ¿Qué coche? Hombre, no lo sé, si me preocupo, no. No lo sé, ya te lo diré cuando venga a pasarla. Nada, que el freno de mano no se coge bien y entonces el coche sigue hacia adelante. Y el airbag no se enciende la luz, por eso. Entonces son dos faltas graves y... Y le toca volver, claro. Tengo que volver, claro. Es normal. ¿Sabías lo de la nueva normativa que empieza en 312 hoy? Sí, 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 ya lo sabía. ¿Qué le parece? Me parece que van a caer muchos coches, no sé, pero bueno, porque ahora ya va a ser un fastidio, pero bueno, son las leyes, es lo que ellos opinan y es que hay que aceptarlo. La nueva ITV incluye nuevos métodos de control de emisiones contaminantes que no serán vinculantes hasta el próximo 10 de septiembre. Esta es una de las novedades más llamativas de la nueva normativa.